¿Sabías que las grandes empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft tienen un control significativo sobre el acceso a la información y la libertad de expresión? Esto significa que ellos controlan lo que puedes publicar, ver, aprender y conocer, teniendo un impacto negativo en la libertad de expresión. Necesitamos de un Internet donde la libertad de expresión no tenga barreras, donde exista competencia justa para todas, todos y todes.